INTRO Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal Bueno pues, para comenzar el mes de abril que mejor que con un nuevo vehículo totalmente eléctrico es decir, comenzamos este mes con buenas noticias a ver si durante todo este mes puedo daros buenas noticias no os hablaré de pandemia porque si no, imposible dar buenas noticias vale, así que bueno, en este caso el responsable de que tengamos nuevo vehículo es Kia y es el Kia EV6 este vehículo que nos viene ya montado sobre la plataforma EGMP que como bien ya sabéis, bueno pues es una plataforma dedicada 100% para vehículos eléctricos no permite tecnología térmica este nuevo vehículo, el EV6 de Kia, viene sobre esta plataforma que además comparte con su primo hermano, de alguna manera que es Hyundai sobre esta plataforma también ya sabéis que se monta el IONIQ 5 que el IONIQ 5 y el EV6 de Kia pues vamos que cambio solo diseño un poco pero lo que son tripillas y demás casi son iguales vale, es decir, que más o menos andan igual estos dos vehículos en este caso nos va a venir con tres versiones que sería el Kia EV6, el EV6 GT Line y el EV6 GT son las tres versiones que nos va a venir este vehículo es un SUV, vale, no lo he dicho al principio pero bueno, es que ahora mismo ya sabéis que todo lo nuevo que sale pues oye, que les ha gustado el SUV, SUV, a la gente compra SUV pues oye, hacer SUV, ya sabéis son menos eficientes que las berlinas pero bueno, ahí está, ya han conseguido por lo menos en este un coeficiente aerodinámico bastante aceptable pero bueno, se ve ahí lastrado por el tema de ser un SUV cuestiones de medidas bueno, pues aquí va a ser un poco diferente dependiendo de la versión que escojamos venga, os voy a poner ahí en pantalla las medidas que me trabo venga, ya tenéis ahí las medidas podemos observar, vale, que por ejemplo el Kia EV6 pues tiene unas dimensiones de largo de 4,68 pero vemos que sus otros dos hermanos pues son un poquito más grandes, vale serían 4,69 los otros dos en anchura, bueno, pues el EV es un poco menos ancho es 1,88 mientras que los otros dos es de 1,89 en lo que sería ya la altura vemos que los dos primeros, el EV6, sí que comparten la misma altura mientras que el GT es una birria más bajito, vale 1,55 y el GT 1,54 es decir que cuestiones de medidas, bueno, pues ahí son un poco diferentes dependiendo de la versión que escojamos, vale luego también deciros que características de este vehículo su diseño exterior bueno, pues para mí, ya sabéis en este caso aquí siempre os digo que para gustos colores, vale igual que no me gustó el de ayer que era el gas a ION, vale este, bueno, pues su diseño sí que me resulta llamativo, bonito tiene una parte delantera bastante vistosa para mi gusto es decir, esa caída así del capó y esos faros muy bonitos y esa falsa rejilla ya sabéis que los eléctricos no necesitan refrigeración por ahí, pues esa falsa rejilla debajo lo que sería el paragolpes bueno, pues le da un diseño muy atractivo en cuanto al frontal se refiere en el lateral, bueno, pues un diseño también bastante cuidado y bonito muy, muy show, vale en ese lateral, pero vemos por ejemplo que ya nos vienen lo que serían los tiradores escamoteados es decir, para abrir las puertas ya va escondido y va para que no sobresalga de la carrocería vale, ya os digo, un lateral bastante bonito a mi gusto parte trasera del vehículo bueno, pues la parte trasera tengo que decir que esos faros no son mucho de mi agrado vale, es decir, esa parte trasera, esa forma de faros a mí, personalmente, no es que me guste demasiado pero oye, bueno, ahí está, vale es decir, ahí está esos faros, tampoco es que sea horrible, horrendo y demás vale, no, no, simplemente, bueno, pues que no sé, no, no me llega a gustar ese diseño si nos vamos ya al interior del vehículo bueno, pues en el interior del vehículo sí que observamos bueno, pues que tiene un interior bastante cuidado muy cuidado, vale esto en el interior nos viene con dos pantallas, vale son, aunque sean dos pantallas vemos ahí que son dos pantallas que están juntas es decir, que van más o menos como si fuera una sola pantalla alargada la que está detrás de lo que sería el volante bueno, donde tendríamos toda la información de velocidad, etcétera, etcétera y luego la pantalla central donde ahí tenemos el infoentretenimiento el navegador, etcétera, etcétera, etcétera y vemos también el tema de botones no es que tenga excesiva cantidad de botones en el interior y sobre todo una cosa importante el climatizador se hace a través de esos botones, vale no se hace a través de la pantalla más fácil, no hay que perder tanto la vista de delante para la hora de dar el climatizador la verdad es que, bien a mí me gusta mejor eso que tenerlo que buscar en la pantalla también cuenta con realidad aumentada en el parabrisas, en la parte inferior a la altura más o menos de los ojos tiene realidad aumentada que nos permite, bueno, por distintas ayudas a la conducción versiones que tiene este vehículo en tema de motores, baterías, etcétera, etcétera bueno, pues lo voy a poner en pantalla para que veáis cuáles son venga, ya tenéis ahí en pantalla bueno, pues como estáis observando vemos que tenemos bueno, son tres versiones que os he contado antes y las dos primeras versiones que serían el EV6 y el GT Line pues nos pueden venir con tracción trasera o tracción total a las cuatro ruedas vemos ahí que el motor de la primera versión el EV6 es de 170 caballos ¿vale? vemos que sería tracción trasera y batería de 58 kWh vemos ya que la tracción total sería ya con un motor de 235 caballos ¿vale? y mantendría la misma batería de 58 kWh ya si pasamos a la siguiente versión que ya sería la versión GT Line vemos que el motor ya serían de 229 caballos y batería de 77,4 la siguiente versión pues aumenta más el motor 325 ya caballos pero la batería vemos que es la misma de 77,4 kWh si vamos ya a la GT bueno, pues ya tiene el pedazo motor de 585 caballos una bestialidad y también batería de 77,4 kWh deciros que la autonomía más o menos bueno, la versión de 77 ¿vale? de la batería más potente es de 500 y pico kilómetros ¿vale? todavía no tenemos el dato clavado exacto es decir, este es WTP la autonomía real dicen más de 500 y pico kilómetros pero no se concreta de momento y la otra bueno, pues hará unos 430 aproximadamente supongo yo o 400 pero bueno tenemos que esperar a que nos digan concreto exacto ese detalle más detalles maletero bastante amplio ¿vale? porque es un maletero de 520 litros lo que hace y luego también tiene maletero delantero que dependiendo de la versión si es tracción trasera ¿vale? pues tiene maletero de 52 litros pero si es tracción total solamente son 20 litros de maletero lo que tendría en la parte delantera sistema de batería de 800 voltios es decir esto quiere decir que en las recargas ultra rápidas de 320 350 kilovatios perdón es capaz de recuperar de 0 digo de 10 a 80% de la batería en sólo 18 minutos ¿vale? es decir hombre 350 kilovatios es una pasada ya en encarga reservas para este vehículo bueno pues se va a ir abriendo en diferentes países es decir primero son unos países que concretamente y esto es tirar en la piscina será Alemania Holanda es decir los típicos primeros países que siempre tienen la opción de tenerlo antes y luego ya se va a ir expandiendo al resto de países pero será en el segundo semestre de este mismo año 2021 y la producción bueno pues seguramente se haga antes de que termine empiece antes de que termine este año 2021 precio bueno pues no se sabe todavía el precio pero sí que sabemos el del IONIQ 5 y ya os he dicho antes que son casi primos hermanos el IONIQ 5 son 55.900 euros 55.900 euros así que echaros una idea que este rondará por ahí en precio cuando lo confirmen pues bueno ya os lo diré yo os lo comentaré bueno mundo ¿qué os ha parecido aquí el nuevo vehículo de Kia el EV6? bueno pues abajo en la caja de comentarios ponédmelo y compartirlo con todos nosotros y recordad en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor mundo mañana nos vemos sed buenos hasta luego ¿qué os ha parecido? Gracias.